días cómo están ustedes dios me les bendiga perdónenme esta cara pero pues ya razón estoy despierta pero acabo de orar mi gente pero yo sentía en mi corazón de hablar con ustedes de decirles que no desmayen que en medio de las circunstancias por todo lo que estemos pasando a veces creemos que dios se ha apartado de nosotros mi gente pero es cuando dios está más cerca de nosotros dios me les bendiga dios me les dé fortaleza a todos ustedes no sé por lo que estén pasando pero solo les puedo decir que confían en dios y que todo lo que pasa pasa por algo dios toma control de todo mi gente y en medio de tanta lucha de tanta prueba solamente hay que alzar nuestras manos y decirle señor gracias gracias porque tú estás tomando control y no dejen de orar sea lo que sea ustedes siempre órdenes a dios y denle gracias a dios a que ustedes están bien siempre se los digo aunque todo esté bien en su hogar en lo que sea en su vida siempre denle gracias a dios prepararse para todo y pedirle señor ayúdanos ayúdanos a seguir adelante como les digo yo siempre aunque estemos en este mundo mi gente siempre hay que estar orando aunque todo esté bien siempre darle gracias a dios que todo nuestro alrededor esté bien siempre hay que pedirle a dios y pedirle por aquellos otros también mi gente porque todos somos humanos todos necesitamos de todo así como necesitamos de dios necesitamos también de los demás es que dios me los bendiga hay que estar orando por todas aquellas personas que tienen cáncer mi gente que dios obre aún aquellos que están esperando un trasplante por muchos años aquellos que están esperando por una cirugía que dios tome control de todo yo les mando un fuerte abrazo no desmayen hay que seguir adelante siempre pidiéndole a dios mi gente que nos ayude porque necesitamos de dios a cada instante mi gente a cada instante que su presencia sobre todo siempre esté con nosotros en todo momento yo les mando un fuerte abrazo y sea lo que estén pasando nunca pierdan la fe al contrario esa fe tiene que crecer día a día a cada instante cada minuto cada segundo en nuestra vida esa fe tiene que crecer mi gente en nuestras vidas así es que a seguir adelante dándole gracias a dios por todo y siempre buscando de su presencia que es lo más bonito y que tengamos paz en nuestro corazón y que la fe crezca día a día les mando un fuerte fuerte abrazo no se sentía eso en mi corazón este de decírselos y bueno ustedes no se fijen en mis fachas cuando me acaba de sonar esta nariz que se me tapó horrible ahorita estoy despierta creo como desde las tres y media mi gente tenía calor me daba como una desesperación en este cuerpo me dormía un rato me despertaba y así estaba les cuento que yo se anda hoy no fue a trabajar también y por estar con el pendiente de que tenía que hablar al trabajo de ella yo ya no pude no estaba con este pendiente ya no puede dormir luego mi esposo sintió que ya me volteaba para un lado me volteaba para otro ya él ya no ya no puedo dormir también pero bueno él como quiera se despierta antes de las cinco y ya se levantó se fue a bañar ese se llevó su cafecito yo fui también por un café cuando él ya se fue me fue a traer el café y me me preparé dos waffles y eso comí pero a todo esto ya son las nueve de la mañana pero eso no miento ocho veintiséis no se van a ver las ocho veintiséis apenas pero bueno pues voy a levantarme voy a lavar ropa de cama hoy es día martes aquí con nosotros martes 12 12 de diciembre mañana está cumpleaños risito risita es la colochita la huerita que muchos de ustedes dicen que se parece a mí pero a él no se parece nada a mí ustedes esa risita está igualita a la mamá sólo que ella se está huerita bueno ni nos cae chiquita era pelo huero 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 pelo delote como decimos en honduras huero huero su cabello así era yo también chiquita yo fíjense que le pedí la foto a mi hermana de mi papi julio y de cuando yo estaba chiquita y me la mandó la mandé a mi correo usted se me olvidó compartírselas de cuando yo con mi colocho por aquí de mi papi julio como quiera serán si me acuerdo cuando esté editando porque soy malísima se la voy a poner aquí a un lado porque para que conozcan a mi papi julio hay sí que bonito yo estaba editando ese vídeo y me dio sentimiento pero los recuerdos eso es lo bonito mi gente que los recuerdos tenemos que atesorarlos a veces que yo me pongo a orar y le digo señor ayúdame ayúdame a no solamente estar en mi trabajo a disfrutar los momentos bonitos mi gente hacer memoria atesorar eso bonito porque cuando ya dios decide llevarnos mi gente todo esto aquí se queda tirado todo esto todo esto esto no es de nosotros estos aún no estamos como dicen prestados todos prestados hasta los hijos dicen están prestados así es que todo es prestado y por eso es de aprovechar los momentos disfrutar la vida que dios nos presta para estar aquí pero siempre haciendo lo bueno haciendo el bien agradándole a dios y no al mundo no no al mundo ser felices con lo que tenemos con lo que podemos hacer con lo que podemos lograr ser felices con eso mi gente eso es lo más lo más importante cuídense mucho ya mire que corten se fue a dejar a mi cuñado yo no sé si les dije verdad que mi cuñado algo a lo mejor no lo compartí en ese vídeo yo me pongo a hablar mucho y después de corta los vídeos hay sí pero el caso es que mi cuñado está aquí va a estar un tiempo aquí con nosotros necesita ahorita ayuda pues de mi esposo de la familia vamos a decir entonces va a estar un tiempo aquí el niño lo van a venir a dejar aquí para navidad entonces y todavía me falta comprar esos regalos mi gente también este mi esposo no tiene tiempo entonces yo me como quiera yo me encargo de todo eso hoy se va a llevar mi carro porque le dije a mi esposo baby mi carro ya necesita cambio de aceite y me dice pregúntale a chayden si lo puede hacer me dice y le pregunté ayer luego chayden te puedes llevar mi carro para que le hagas cambio de aceite luego yo te doy la tarjeta para que lo hagas y dice sí dice yo creo que está gratis para salir me dijo dice lo voy a hacer en la hora de mi lonche dijo entonces y te lo puedo venir a dejar aquí no lo pues yo no tengo planes luego llévatelo y hasta que ya regresen luego yo no tengo planes pues de salir ni nada vean como anda estas ojeras ustedes ay que le vamos a hacer señor ni modo a mi gente ni modo a las kardashian verdad ya no va a seguir hablando más ya no a veces delir de deliramos digo yo delirio delirio como es usted me entiende ya sólo me voy a levantar ya llevo hay no ya hablado mucho ya vamos a levantarnos a quitar toda esta ropa de esta cama a lavar mi ropa de cama ayer la ve también ustedes miren allá deje la toalla la toalla de la cocina lavada ya está todo así es que a ponernos a eso estaba pensando yo ustedes digo yo será que muevo la cama si dije yo para este lado no yo han de esos inventos ya no veo ni que inventar a poner la casa patas arriba ya y y y i y ¡Gracias! ¡Gracias! Unos huevitos Con aguacate, pero no hay café Y no quiero hacer más café de ese Mi gente, porque Me calenté mis tortillas Voy a hacerme un instantáneo Yo no soy coda, mi gente, para mi comida Lo que me gusta, pero Ese café que yo ya hice en la mañana Ya se acabó la ollita esa que yo hago Entonces me voy a hacer un instantáneo Porque Este café Ese café que yo compro, mi gente Esa bolsa me sale Por casi 18 dólares Una bolsa de esas Imagínense, esa bolsa casi no nos dura Entonces Mejor me voy a hacer un instantáneo porque ya tomé Yo ya tomé del café, pero quiero más Entonces me voy a hacer instantáneo Para no volver a hacer de ese café Porque si me sale caro, miren aquella Ya anda aquí que le de comida Pero Yo la acostumbro a ustedes, yo meto esta olla Aquí ustedes, es la que ya dejé Para ella, pero Yo me acostumbré ya que cuando yo voy a comer Estar solito, gracias a Dios Cuando yo voy a comer, aprovecho Para ponerle a ella su comida Sí, porque no me gusta que yo estoy comiendo Y que ella esté ahí esperando A que yo le dé algo A mí eso no me gusta Nunca me ha gustado eso Que los perros estén allá a un lado No sé por qué, no Y para estarla regañando Que de mejor se vaya Entonces yo prefiero Estoy comiendo yo Y le doy su comida a ella No sé si es que es mi cabeza No sé, no sé Puse a calentar más mi café Porque le puse leche Ay no Miren, este café instantáneo Nes café de la olla Ay que rico Ya viene con Viene con piloncillo este Ay que rico Con dulce como decimos nosotros Miren, yo me calenté Mis dos tortillitas Medio aguacate El aguacate está grande Pancho se ríe Dice, Joanita Te comes un aguacate Le digo, sí Pancho Y eso es bueno Le digo, el aguacate es muy bueno Porque es grasa Tiene grasa Pero grasa natural Pues que es rico Este Puse a calentarle más la comida Aquí a mí Ya se miren Le eché más agua Para que tenga más aguita Pero se la voy a poner A que se le hierva bien Para que se le quede Como desecha su Ya ven ella como es Mírenla Mírenla Oiganla Ay Dios mío Que es lo que suena Como plato Como que si Colten Estuviera comiendo algo Necesito limpiar mi casa Ustedes Aquí está Vieran Es que voy a ir rápido Porque no me gusta Goberme mi huevo al lado Ya me conocen Ya saben Pero vean aquí Todo lo que hay aquí De hojas No sé si logran ver Pero está igual Por acá Aquí yo tuve que volver A limpiar Que anoche Yo ya no le seguí grabando Tuve que volver a limpiar Porque miren Ustedes Amarillo Amarillo Eso Ay no Miren Shaden Remordió la conciencia Igual a mí Miren la metí ahí Rápido Y mejor me fui a encerrar Porque a mí me dio Me dio cosa Yo sé que a lo mejor A muchas de ustedes No les va a gustar Mi gente Pero tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Porque Yo no puedo estar Lavando cada semana Miren la semana pasada Se me vomitó También en el tapete Y yo no puedo estar En esa situación Todos los días Y me dice mi esposo No Porque yo me desespero Y me preocupo Así es que les digo Por eso Yo les digo Ay que hice el café ¿Qué me están hablando? Mi mamá Y yo no puedo estar Y yo no puedo estar Y yo no puedo estar Gracias a Dios De hacer Limpie En la mañana Le voy a dar Como dice Una manito de gato A mi baño Pero Gracias a Dios Que Johanna Ya barrió Ya trapió Eso como que Lo pone a uno Como De mala Digo yo Como Ay no sé Cuando sientes Que tu casa está sucia Es como que Si tú no te has bañado Yo no sé Si es cosa mía No sé Déjenmelo saber ustedes Pero así siento yo Como que si no me he bañado Como que No sé Me siento sucia Así siento Cuando yo veo mi casa O que paso encima de eso No Yo iba a ponerme a hacer cena Primero Y dije No Johanna Ponte a limpiar Primero Así es que eso hice Me puse a limpiar Barrir Bueno lo único Que me falta Es limpiar las mesas Eso es todo Pero Como yo sé Que ahorita va a despedir Como grasa Y eso Porque voy a hacer nachos Vamos a hacer nachos Entonces dije Yo no Johanna Espérate mejor Ya tengo aquí Miren la carne Ya le puse ajos Que rico huele Especia Y lo que voy a usar Solamente tengo Este ustedes Y vean que los dos Los tengo empezados En el nombre de Dios Oigan ayer Que andaba en multa Se acuerdan que les dije Me compre Una brocha No me pudieron No pude usar Los otros cupones Solamente tiene que ser Como cosas Que no son como De marcas Reconocidas Como Puedo usar En la marca Rimmel En Covergirl En la Neutrogena Y esa Menos En esas otras máquinas Como la de Morphe Eh Cuál es otra Esas otras marcas Reconocidas La Urban Decay Y la Naked Y todas esas Ahí no Ahí si utiliza El 20% De descuento En la brocha La brocha Costaba 26 Y me salió 20 dólares Creo Así que me salió bien Pero ustedes Yo escuchaba Desde años Años No les miento De esa brocha Que es buena Que aquí Que buena Para difuminar Con esa me aplique Yo la base Miren Ay no Yo ando bien curiosa Ahora que voy Mate vieja Y vean Que naturalita Me gustó Me gustó más Le voy a ser honesta Que la esponja Si por cierto Tengo que lavar mis brochas Pero eso fue lo que me puse Yo Grabe aquí en mi cocina Mi gente Dándoles una idea Quedó muy bonita Que estaba a punto De dejarla Así no les miento Pero dije No A lo mejor El otro año Comienzo Utilizando la madera Aquí en la cocina Ando loca Pero loca Que quiero hacer un cambio Aquí en la parte de atrás Ustedes Quiero hacer eso Y bueno Voy a hacer unos Enachos Ya vino mi esposo Ella Limpie todo Por allá Saben que ella Si prefiere estar metida En la jaula Pues obvio Que está abierta Pero Mírala Si la ven Prefiere estar adentro Que están en su cama Para que vean ¿Qué andas haciendo ahí? Ay Dios Bueno Voy a hacer un pico de gallo Saben que no sé Si tengo queso Un limón Cebolla Chile Hay un pelo mío Aquí adentro O de chili Hay bien poquito Que esto Este queso No me ajusta Voy a tener que mandar A mi esposo Miren Es que los muchachos Aquí comen mucho Nacho Ve Perdón Mucha quesadilla Mi gente No me dura A mi el queso Ese queso No me dura Y fíjense Y fíjense que lo pensé Pero yo sabía Que yo había comprado Pero han comido Ay no Este corten Hizo Hizo Burritos Por eso Es que no me ajustó No porque Yo sabía Que yo había comprado Una grande Pero él hizo burrito Y le ponen Mucho queso Ay ustedes Mi comedor Yo ni se los había enseñado Estoy Contenta Yo estoy muy contenta Mi gente De como he decorado Mi casa Acá despacio Lo único que no he decorado Es el baño De los muchachos Porque mi esposo No me ha podido arreglar Viene bien cansado Y no quiero exigirle No me ha podido arreglar Dijo que le iba a decir A mi cuñado Pero no sé No me ha podido arreglar Lo del baño Así es que yo creo Que yo voy a grabar El house tour Sin poner Sin compartirles Esa decoración Del baño Y lo más seguro Es que ellos Se las compartan aquí Pero imagínense A qué fecha estamos Y yo no he podido Ponerles nada Y está todavía La cortina de otoño Ahorita que la barrí Y la trapie Porque usé mi máquina Oh sí Yo estoy encantadísima Con ese trapeador Yo ya se los he recomendado No sé ni de qué manera Decírselos Les digo Yo sé que está caro Ay pero ustedes Pero Lo van a amar Si se lo compran Bueno Esta fue la otra idea Que yo saqué De mi comedor Y me encanta Les soy honesta Me encanta Cómo se ve ¿Quién los tuvieron? Me encanta Cómo se ve Con el verde Y gracias A como a tres de ustedes Que me dijeron Johanna Le hace falta El toque verde Para que te combine Tu arbolito Ya que tenía el árbol Ahí al árbol Le di toquecitos rojo Y por aquí también Este siempre Hice ese cambio Hice ese cambio Por la planta Que ya se la voy a enseñar Aquí Así es que puse Esa bandeja Que tenía por allá Y aquí dejé simplemente Como el caminito Así como No sé No sé cómo decirle a esto Pero bueno Allá pasé los venados rojos Con las velas Y así Quedó súper sencillo Pero me encanta Cómo se ve Y así ven para allá Obvio que falta sacudirla Aquellas dos mesas Me falta Bueno la despejo también Y acá decidí dejar la planta Miren Pasé la planta para acá Pasé este para acá Y también las palomitas Aquí tengo la vitamina Que tengo que Quiero ver un video Como este Ya se me cargó mi batería Ahora ando pilas Que no la dejo Pero un tanto tiempo Aquí Y bueno Mi carne También Y voy a Poder a lavar Todas las toallas Aquí tengo Dios mío Aquí tengo mi aguacate La mitad Solo me comí La mitad Ahora Mi esposo dice Que no ha comido Nada en todo el día Ustedes Pueden creer eso Ahí estaba leyendo Sus comentarios Ustedes Pero En el otro canal Y me dicen Johanna Que chulas Te quedaron Esas extensiones Que aquí te las enseñé Y si están bien bonitas Dice Se ve que tienes Loco a ese gabacho Me dijo alguien Ahora la Nino Espérense ¡Suscríbete! While the snow is gently falling We keep busy until late Cause tomorrow keeps on calling And the red men will not wait So we better get to move on Let's bring on the evergreens Keep the chimney clean You know what I mean Cause tomorrow is the day I can hear the sleigh bells ringing How they're headed for our house And the radio keeps singing What the season's all about From upstairs we hear the laughter From the ones that waited long For the socks to fill But they won't until The birth of Christmas Day So let us take this time To celebrate this year And let's remember It's about the things we share Let's come together And make memories that stay The ones that never fade On this Christmas Day I can hear the sleigh bells ringing How they're headed for our house And the radio keeps singing What the season's all about While the snow is gently falling We keep busy until late Cause tomorrow keeps on calling And the red men will not wait So we'd better get to move on Let's bring on the evergreen Keep the chimney clean You know what I mean Cause tomorrow is the day I can hear the sleigh bells ringing How they're headed for our house And the radio keeps singing What the season's all about From upstairs we hear the laughter From the weather